Muy bien, comenzamos con otro juego que es el Chroma Cross Que es la secuela infravalorada del Chroma Trigger Ahora quiero cambiar el puto nombre del personaje Ay, mierda Ahí está Que es la secuela infravalorada del Chroma Trigger Que salió en Ness Ness Y después salió una versión que es casi igual Solo que consecuencias anime en la Playstation 1 Y por último en DS Y bueno, a muchos no les gustó este juego Que no dicen Ay, que por qué le llamaron Granda si no tienen nada que ver Pues si es un buen juego Incluso creo que es mejor Y bueno, acá empezamos en una especie de torre Y bueno Que hay que patearle el culo a este que se llama Lins Ahí la otra se ríe como una maniática Y bueno, antes que nada Oh, de puta mierda Esperen ¿Dónde está para correr? A ver, acá Ahí está, ahora corre Y bueno, quiero decir que este juego tiene un error La versión en español en el segundo disco Y se va a trabar por lo que creo que el video 1 y 2 Entonces, en realidad ya está en el segundo disco Va a estar en inglés Voy a tener que descarnar la versión en inglés Y después volver a la español Veamos Esquivamos a los enemigos Acuérdense de esto Porque más tarde lo tenemos que repetir Desactivamos esto Y acá el sistema de subir de nivel no existe Por cada pelea subimos un poco las estadísticas Algo parecido al Final Fantasy 2 Oh, caramba, vamos a ver una secuencia Tipo un sueño medio raro Es más, esto que estamos jugando ahora Este pequeño prólogo Es un sueño Ahora después lo vamos a ver Si, está Estamos volando Estamos flotando Y ahora acá vamos a ver también Otros Digamos, cosas que van a pasar Logén Adiós Un sueño Un sueño ¡Gracias! ¡Oh! Esto es muy parecido al Krono Trigger Es que el juego, la verdad, está muy... muy... muy chulo Además de que acá las armas no las compramos, si no las tenemos que fabricar Acá hay un pequeño... secretillo Eh... no Acá está la madre de éste Oh sí, tenemos que ir con ésta, la galina, ahí está Pero antes que nada vamos a visitar la ciudad La real pueblito ¿Qué se va por acá? Tengo que hablar varias veces con éste barril Soy un jodido barril, mierda Toma, no me jodas Listo, nos da el elevamiento que es un ataque de tipo tierra Porque acá está dividido como en tipos Vean un hueso El casco marfil, perfecto El casco marfil, perfecto El casco marfil, perfecto En español Solo hay unos, digamos, speedrunners cortados Que juegan como, digamos, dos horas de juego Veamos, ahora tengo que hablar con éste Y acuérdese por... acuérdese porqué... Y acuérdese porqué... Es muy importante en éste juego Porque éste juego creo que es en... Eh... digamos, 17 años Eh... después del tiempo de Crono De Crono, de Marley, de Luca Así, pongamos ese tiempo Dejemos del... 600 Y todas esas cosas Solo... Del 1000 Póngale 17 Éste es del... 1017 A ver, acá... Oh, ahí está el eno esperando No más a que yo haya Ahí está Veamos... Ahora vamos a buscar El primer personaje A ver si lo podemos agarrar Porque ese es el perro El primer personaje que vamos a reclutar A ver... No la mierda Ahí está Ahí está Ahí está Toma, perro Sí, te lo doy si... Me... Me ayudás Me ayudás Y se nos unen que este perro es de tipo tierra Ahí está, se pone a través de nosotros Y nos sigue ahora Acelera un poco para llegar acá Acá hay que poder A ver... Acá... ¿Era acá o adentro? Lo adentro Bueno, hablamos de este tipo Que también es algo importante Que es toma... A ver... Toma 14 creo Veamos... Él estaba... Juntos... Acá... A ver... No... No... Esta... Después necesitamos a otro personaje Ese de acá es para guardar, pero ese no lo podemos usar porque ahora lo está usando de otra gente. Ahí está. Vaya agua. Vamos a ir con Elena ahora, que está en el puerto esperando. Ah, 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 pero antes tengo que hablar con Misty. Es chulísimo, loco. Y ahora termina también una ciudad muy importante de este continente. Ahí está, tenemos que buscar las camas de comodo. Ahora Elena no va a perder que busquemos tres. Eh, no gracias. Pero acá, si ustedes se fijan, no, con vos no quiero hablar, mierda. No gracias. No, que tortura. Que nada mierda. Ahí está, el nuevo tapiz. Pero los tapices son para cambiar a ver opciones. Ahí está. Sí. Tengo que buscar, eh, las escamas. Aquí está, este pueblo es más, digamos, pesquero. Sí, sí, claro, claro. Tu collar, tu collar es lo importante. No, no los momentos más lindos. Eh, la, la, la. Vamos, vamos. Eh, la playa de paso también va a ser un punto importante. Eh, todo juego va a ser importante. Va a darle a este las cámaras de comodo que conseguimos. Va a hacerla gratis. Así es, esto sería para conseguir, eh, el. Un truco para conseguir al perro. Por eso ya los mostré primero. Bueno, y antes de ir a la playa esa, vamos a ir acá. A conseguir varios ítems. En realidad uno. Y bueno, hasta acá dejo este video. ¡Gracias! ¡Gracias!